mi gente estamos nuevamente con otro vídeo más aquí en el canal gente guate pues nuevamente estamos buscando otro hogar verdad para hacer una nueva entrega entonces ahí están los compañeros así es amigos la verdad que nosotros siempre ahí con ánimos verdad hacer las entregas porque las personas por acá verdad que si lo necesitan entonces ahí van a ver ustedes también que la verdad que por acá por este área hay mucha necesidad y espero ahí el apoyo siempre de ustedes de ver nuestros vídeos verdad y espero no se salten los anuncios porque eso nos ayuda a nosotros también entonces quédense hasta el final del vídeo entonces ahí también está marvin es mi gente pues la verdad que con el compañero ahí vamos a otra nueva ayuda pues vamos a ir a dejar la ayuda que lo necesita la persona entonces seguimos con los demás son que las muchas ya se adelantaron nos dejaron ya están las muchachas aquí va calín también así es pues la verdad que el día de hoy pues nos tocó hacer una entrega algo cerca verdad entonces venimos algo rápido y con las patojas por eso que se adelantaron también así es entonces mi gente aquí yo quería mostrarles este bello paisajes y también allí quiero contarles que por ese lugar allá donde donde se ve un eso que se ve allá es una cementera que está por allá por san juan zacatepeque entonces quería mostrarles dio que desde este lugar donde nosotros estamos ahí se puede observar pues y ahí pueden ver ustedes cómo está por acá el ambiente entonces ahí está jenner zaira y brenda también así es amigos ya vamos también para otro hogar verdad para poder entregar la ayuda entonces y nos vamos a meter dentro de un cafetal con cuidado va a ser que nos sale un perro allí un perro rabioso no creo por qué no hay perros ajá bueno toda mi gente así como ustedes pueden ver la que aquí vamos nosotros por una como diría una comitiva dijo alguien vamos aquí ajá por una procesión pero así es como nosotros trabajamos verdad los 7 que somos integrantes del canal siempre tratamos de estar en cada actividad que realizamos entonces por eso pueden ver ustedes que allí vamos para arriba puras puras hormigas puro hormiguero vamos nosotros para acá entonces por acá vamos llegando ya buenas tardes buenas tardes buenas tardes la verdad que nosotros aquí somos un grupo que les venimos a visitar pues la verdad que nos encontramos contra la sorpresa que nos venimos a encontrar tejiendo entonces nosotros somos un grupo de youtube que subimos vídeos en internet entonces un amigo allí les mandó una ayuda y nosotros queríamos saber cómo se sienten ustedes cómo están por esta tarde que nosotros les venimos a ayudar y pues pues yo estoy 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 feliz porque puede trabajar todavía y yo me salgo a trabajar así cuando tengo trabajo mi hermano echar un poco abono abajo la mierda y recogiendo frijol y así trabajo sencillo que a nosotros también me mantiene porque yo estoy aquí con mi hija pero yo tengo que trabajar para mantener y cuando tenga tiempo hago un poco mi filo pues si pues si pues porque su hija ella tiene familia aparte verdad si ella es aparte y ella es mi familia es aparte si pues ya ella tiene su familia verdad ella se preocupa por su familia ya usted como que tiene que ver verdad que hacer para poder comer también si porque no hay muy violencia sola ellos me mantienen porque se acostumbra uno y cuando no le dan hace fácil para uno si pues no sé que no hay que hacer uno pues no está acostumbrado a trabajar es cierto es cierto y por la gracia de dios que yo puedo trabajar un poco todavía si trabajo es sencillo pues si pues no es un trabajo tan igual con los hombres porque es otro trabajo más duro así es y cuando estoy en mi casa si hago mi tele y a tener un viaje milenio es lo que hago si pues no pues que bien solamente es porque no hay más que decir bueno entonces yo le quisiera preguntar a usted como se llama verdad y cuantos años tiene yo me llamo Ari Viviana Pazzan ahora está 61 61 años si ah bueno de 61 años entonces ahí pueden ver ustedes mi gente que ella tiene 61 años y ella nos cuenta que todavía trabaja así en la milpa y como pueden ver ahí está ella tejiendo verdad está haciendo huipil es una servilleta si puede entonces ahí se puede ver que está haciendo una servilleta ella si pues son toda mi gente ustedes de allí como pueden ver siempre verdad que por acá tenemos siempre necesidades acá en el área rural verdad y nosotros le llevamos ahí a conocer a ustedes lo que como es la necesidad por acá si pues ajá entonces también aquí pues doña maría está haciendo las servietas típicas que se hace aquí en san martín verdad que ya que esas servietas son antiguas y pues todavía tenemos una señora aquí que lo elabora ya que ya las mujeres de hoy pues ya no lo hacemos ya no pues ya no entonces ella sí todavía ahí sigue trabajando con las servietas antiguas que siempre son encargadas aquí ahora porque ya como vuelvo a repetir ya casi solo de esa edad y también que tenemos a doña vasilia también ella está tejiendo un huipil san martineco también es muy lindo por cierto entonces así es entonces bueno ahí está doña vasilia tejiendo también ella es la hija de doña maría y así está haciendo un huipil bonito típico pues muy bien así es mi gente pues la verdad que vamos a hacer la entrega de la canasta verdad que allí tiene bastante tiene el aceite el papel hay calidad entonces ahí le hago la entrega de su canasta ay muchas gracias Dios que les agradezco solo que pesa un poquito así no sé o logra poner a un lado no sé sí muchas gracias entonces ahí con ustedes amigos gracias por mi ayuda porque Dios sabe ustedes están caminando por un tan luchando y Dios que les da más pues con sus con sus trabajos pues porque uno así no puede pagar los vuestros que hace uno solamente sí a Dios las gracias sí solamente pues la verdad que es un amigo que él nos mira allá en Estados Unidos en Los Ángeles él es que ha mandado digamos esa ayuda entonces más que todo lo agradecemos a él verdad por el apoyo que él está dando a nuestro canal y a las personas que lo necesitan por acá por nuestra área sí pues así es en todas algunas palabras ahí para el muchacho que nos mira allá en Estados Unidos gracias yo le agradezco y quien le manda desayuno Dios que le da más fuerza allá y Dios que le cuide todos los días solamente sí pues muchas gracias entonces yo también le voy a hacer la entrega de un cartón de huevos verdad para que sí ahí para su desayuno o para su cena o cuando ustedes quieran comerlo muchas gracias muchas gracias y Dios que les da más fuerte sí entonces la verdad que están luchando por uno sí porque uno no puede pagar lo que huesta azul sí sí muchas gracias sí si doña María te le vamos a entregar un una subtila de jabón para que para que lave bien los bufiles muchas gracias muchas gracias pues se lo que es adelantar sí Dios que les agradezco Dios que les les da más pues están paseando por uno sí aquí también muchas gracias no gracias a usted por recibirnos aquí en su casa verdad ya que pues nosotros es un gusto estarle visitando y también agradeciendo ahí al amigo en los Estados Unidos que pues él con esa obra que está haciendo por la gente necesitada también y pues que Dios le multiplica y que la recompensa que nosotros pues estamos haciendo llegar esta ayuda verdad que él la ha puesto en nuestras manos y pues ahí estamos visitando a doña María sí pues muchas gracias pues Dios Dios que les cuide todos los niños gracias doña María sí pues gracias ¿puedo hablar un poco yo? sí sí yo les agradezco mucho que ustedes se acuerdan de mi mamá muy agradecido por ese ayudo que lo dieron a ella porque ella por decir ya tiene edad ya no puede ganar lo suficiente como uno como la fuerza de uno pues muy agradecido y agradecida al al quien lo mandó que Dios que le cuida que le protege ustedes se acordaran de nosotros solamente muchas gracias muy bien entonces aquí como siempre va se encuentra todo el grupo como les contaba yo que siempre nosotros verá puras hormigas andamos siempre los los siete integrantes del canal verdad siempre andamos ahí junto en cualquier cosa que hacemos ya que ya sea que estamos haciendo algo de comida o de alguna aventura por allá y ahora en este caso haciendo una entrega pues todos andamos por acá entonces mi gente espero que ustedes nos sigan apoyando verdad para que nosotros podemos seguir adelante entonces nos vemos hasta la próxima ah bueno muchas gracias